Muy buenos días, familia. Por fin, hoy es viernes, 7 de junio, que siempre me equivoco con mayo, de 2024. Estás en Desocupa News, las noticias como son, no como las cuentan en el truño de la televisión. ¡Sorbito de café! Le pego con la derecha, le pego con la izquierda... ¡Le pego con las dos! ¡Despertar, coño! Bueno, primer titular del día. El 9J, o sea, el día de las elecciones europeas, una noche electoral a favor de Pedro Sánchez y sus voceros. ¿Por qué? Porque se autoproclaman y dicen que van a estar tres horas contando los votos ellos solitos con Indra. Tras el cierre de los colegios electorales, y leo textualmente, desde el cierre de los colegios electorales hasta las 11, estará prohibido difundir datos de las votaciones. Solo el gobierno, el Ministerio del Interior, Marlasky, y la empresa Indra Chorici, tendrán acceso al recuento. ¿Qué significa? Espero volver a equivocarme. Significa que intentarán hacer pucherazo electoral como siempre. Lo hemos dicho, este país está perdido, es un estado fallido. Yo, obviamente, y lo digo textualmente, no voy a votar, es un estado fallido. Habrá gente que dirá, es un voto para este, me da igual, me podéis contar lo que queráis. Salga, quien salga va a seguir mangando el chupóptero este. Y, de hecho, ya te lo dice, cuando acabe el cierre de los colegios, meteremos nuestras papeletas, sacaremos las de los demás, pues nada. Esto es lo que hay. Un país maravilloso desde hace muchos años y nos quedan tres más. Nos guste o no nos guste de aguantar toda esta mierda. Tengo unas cositas de, bueno, el tema en Mallorca parece ser que se está yendo de madre. En Songoteo, el barrio, ayer, 200 vecinos, algunos de etnia de gitana, otros no, querían linchar a estos argelinos, pues para que te quiera, un gitano. Linchar al argelino, el argelino tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. A ver, nosotros tenemos amigos gitanos, siempre lo hemos dicho, no todos los gitanos son buenos, ni todos los gitanos son malos, pues como el resto. Así que si el barrio necesita de nuestros servicios, montamos un equipo y nos vamos a por los argelinos con los gitanos. ¿Por qué no? Coño, una aventura más para nosotros. Quedaros con este dato. Es un poco de Africa News. Publicadas las ayudas al alquiler, ¿vale? En Castilla y León. 18.500 beneficiados, una media de 2.000 euros. Luego subiré la foto porque aquí se ve muy pequeñito. Y de todo este listado de ayudas, como os digo, luego lo comparto, ¿vale? A que no sabéis cuántos se llaman Ahmed, Moja y sus primos. El 90%. Sí, sí, sí. Las ayudas son para ellos. Son para ellos. Son para ellos. Son los que necesitan. Eso sí. Como agradecimiento, esta noche en Carabanchel, ayer en Canarias, ojito, poca broma, ayer en Canarias volvieron a desembarcar 200, 200 más sobrinos del rey Moja. 200 más. El pueblo canario está perdido y vendido. O se lía alguna gorda o los pobres canarios pierden sus islas. Los están abandonando, los están dejando solo. Tengo muchísimos amigos y amigas y conocidos que considero como hermanos que están allí sufriendo. Canarias, tierra de luchadores. No podemos permitir que se la queden por la puta cara a esta gentuza. Y cuando digo gentuza me refiero a los que van a delinquir, no a sumar. Que os gusta mucho manipular. Bueno, ¿qué más tenemos? Esto hay que leerlo. La Policía Nacional detiene a un trabajador de la limpieza con un mono azul, acusado de ver a una cabra hembra en el Hospital Veterinario de la Complutense de Madrid. Y leo textualmente. Los hechos acontecieron el sábado 25 de mayo, donde una estudiante veterinaria denunció la presunta que el cabra hembra en el hospital. A las 9 y media de la mañana, el tío se levanta caliente. Se levanta caliente. Y ve a la cabrilla ahí. Interpretó que le estaba diciendo. Pues dame amor, dame cariño y no se le ocurre al enfermo este otra que enchufarle la manguera. Obviamente hago broma de una cosa que no tiene ninguna gracia. Pero bueno, el tío parece que hasta ahí está dentro y le quería hacer cabritillos. No, este mundo, bueno, se va. Al final, bueno, es igual. No, no. Es que se encontraron restos dentro del animal. Bueno, al menos con su mano. El próximo día te la llevas a cenar, hijo de puta. No puedes coger a la cabra en un pasillo y clavarla y empotrarla como si fuera Nacho Vidal contra el primer mueble que cojas. Bueno, por otro lado. Ayer, bueno, día de muchísimos éxitos. Recuperamos 7 viviendas en total en un solo día. 3 de ellas en Madrid. Lo hice yo personalmente con mi colega Yacaré. El resto de equipos también hizo de la suya. Esta semana hay contrataciones, ojo, en 11 provincias. Empezamos otra vez el verano. Acordaros que en el verano nosotros es cuando más trabajamos. Por cierto, hay muchos que se estaban riendo que había una empresa que había actuado en el País Vasco. Desocupa, ¿no? No era Desocupa, era Hacendado. Dos personajes maravillosos, de lo mejor que he visto. Directo para la película de Torrente. Bueno, chicos, nada. Hoy es viernes. Siempre os digo que os veré el lunes, pero creo que intervendré por ahí. Me meteré como una ratilla. El tema, por cierto, sois unos hijos de puta. Hola, ayer lloraba de la risa de los dos persons de la secta de Yadol. Lloraba textualmente con vuestros comentarios. Sois unos hijos de vuestra madre. Feliz fin de semana. Volvemos a brindar y volvemos a pegar. Nos vemos el lunes, familia. Pasadlo bien y tener cuidado. Y no votéis a la izquierda, coño, que casi se me olvida. Muy buenos días, familia. Por fin, hoy es viernes, 7 de junio, que siempre me equivoco con mayo, de 2024. Estás en Desocupa News. Las noticias como son, no como las cuentan en el truño de la televisión. Sorbito de café. Le pego con la derecha, le pego con la izquierda. Le pego con las dos. Despertar, coño. Bueno, primer titular del día. El 9J, o sea, el día de las elecciones europeas. Una noche electoral a favor de Pedro Sánchez y sus voceros. ¿Por qué? Porque se autoproclaman y dicen que van a estar tres horas contando los votos ellos solitos con Indra. Tras el cierre de los colegios electorales, y leo textualmente, desde el cierre de los colegios electorales hasta las 11, estará prohibido difundir datos de las votaciones. Solo el gobierno, el Ministerio del Interior, Marlaski, y la empresa Indra, Chorici, tendrán acceso al recuento. ¿Qué significa? Espero volver a equivocarme. Significa que intentarán hacer pucherazo electoral con...